Hola chiquillos y chicos, pete para invitarlos para el 21 de octubre, sábado 21 de octubre, vamos a estar en Nueva York, para toda la gente de Nueva York, son alrededores, Colombia, Paraguay, Tebuco, Tocopilla, todo ello lo vamos a contar el 21 de octubre, junto a mi gran amigo, junto a este gran comediante, Bebeza Sur, exactamente, el sábado 21 de octubre en VHS Lusitano, ay, desde las 7.30 adelante comienza esta fiesta show bailable, y después de nuestro show comienza el baile con DJ Promark, para que usted vaya, lo pase muy bien, vaya con quien quiera, con el perro o el gato, da lo mismo, pero a toda la comunidad de chilenos allá en Nueva York, nos esperamos para decir Chupeta Bramose, Bebeza, Chupeta y Chacopeta.